Chicas, un consejo, vean si ustedes tienen novio o quieren tener un novio, valórenlo, aménlo bastante, síganle todos los caprichos. Si él no quiere estar solo contigo, sino que quiere probar a una chica diferente, no le pongas problema, o sea, déjalo, déjalo que disfrute, pero tú por favor no lo vayas a hacer. Déjalo que sea libre, lávale los pies, las manos, dale dinero para que salga con sus amigos, cómprale ropa, respétalo, amalo sobre todas las cosas. Si es posible, manténgale también a la familia, llévatelo a vivir, no permitas que mueva un dedo, ni siquiera para limpiarse el culo. Es que los hombres son lo más maravilloso de este mundo y hay que cuidarlos como tal, hay que cuidarles la carita, ¿cierto mi amor? Hay que arreglarlos para las de otras chicas, o sea, no importa que él tenga varias mozas, lo que importa es que tú seas la oficial, dale flores, dale ropa nueva, dale todo lo que él pida siempre. Es más, no, 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 que él no tenga que abrir su boquita para pedirte nada, simplemente dale todo, dale el mundo entero, llévalo a viajar. Si él de pronto tiene hijos con una mujer, pues anterior, obviamente, hazte amiga de ella, hazte amiga de ella y no le pongas problema a él, porque se ve con la mujer de su hijo o con su hijo, no, hazte amiga de ella y dale ropa a ella y a su hijo también. Miren, eso es lo que nos hace maravillosas, no ser mujer, no es ser mujer lo que nos hace maravillosas, es cuidar bien de los hombres, ser sus esclavos. Respetemos su privacidad, respetemos la privacidad de ellos, no le revisemos el celular, no contestemos sus llamadas, así se tiene un hombre por siempre, siguiendo siempre sus caprichos, no importan cuáles sean. Ven, dame un besito, venga pues, así se cuida un hombre.